Llega rápido Vuelve, vamos Repite, vamos Repite Vamos, ahí Vamos, ahí Dame bola, dame bola, dame bola Gritada Vamos, gritada Que se puche, vamos Dame la bola, dame la bola Llega, llega, llega Ahí está, vamos Bien, vamos Llega, llega cómodo, vamos Muy bien, ahora sí Me bola Llega, llega, al vuelco, vamos Vete al brazo, vamos Me bola, me bola Abajo, abajo Llega la bola Está bien, está bien Me bola Dame bola, dame bola Dame bola Dame bola, dame bola Dale, 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 dale Gracias por ver el video.